En entrevista a Luis Martín Osorio, profesional en el área de contenidos, destacó que tras la desconfianza que ha generado el gobierno a través de sus dependencias, la ciudadanía y sobre todo los usuarios de la tecnología han perdido la confianza en ellos y de paso en los medios de comunicación tradicionales, por lo que muchas de las veces deciden confiar en los medios digitales y en la inmediatez de estos. Creo que la mayor desventaja que tienen los medios tradicionales es el tema de la confianza. Sí, platicábamos que la sociedad o los individuos tienen mucha desconfianza primero al gobierno, después a las instituciones, a las grandes empresas y prefieren tenerle un poco de confianza o confianza a cualquier tipo de medio digital que tú sabes, puedes crear mañana un site con 50, 60 contenidos y creas un medio y a los 5, 6 días lo desapareces, pero la gente está dispuesta a hacerlo por el tema de la desconfianza que le tiene hace todo lo demás históricamente hablando. Entonces, para los medios tradicionales es difícil por la velocidad. Aunque están ahí presentes ya que tuvieron que cambiar sus estrategias tradicionalistas a comunicar y a crear contenido ya de forma más como ahora se usa, creo que siguen estando en una desventaja porque la mayoría de los que están ahí vienen de la vieja escuela. Entonces, son los chicos los que están innovando, son los que están haciendo las cosas, estos youtubers, los instagramers, los snapchapters, no sé, los que realmente están siendo orgánicos, están siendo genuinos con el contenido y los medios tradicionales están todavía en ese proceso de adaptarse, de pon la cámara, oye, cuatro, tres, dos, nosotros llegan y no preguntan, agarran el teléfono y dicen, listo, este es mi medio. Por tal motivo, los medios de comunicación tradicionales están en una adaptación para emplear la tecnología y enviar mensajes a sus receptores de manera rápida y confiable. Además, señaló que desde su punto de vista no cree que desaparezcan. No, yo creo que no, o sea, son parte de, son parte de, o sea, están fusionados, porque al final sin ellos esto es difícilmente, porque imagínate cómo se crea este sistema de narración si no es a través de lo que ya conocemos, porque no es como si ayer nacimos todos y hoy de pronto ya todos somos superusuarios digitales y la información que conocemos, interpretamos, viene de allá, ¿no? Al final, o sea, viene de los dos lados, ¿no? De lo digital y de lo convencional. Entonces, siempre van a tener que coexistir, van a tener, obviamente se están adaptando, ¿sí? Las nuevas plataformas que ellos mismos están creando y están viendo las mejores prácticas que tiene lo digital, las están adaptando ellos a lo suyo. Y la misma tecnología, las cámaras, los sistemas, todo eso también los va a apoyar a que sigan manteniéndose, ¿no? Y sobre todo a que eleven la calidad de sus contenidos, que eso es lo más importante. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.